Música Encontramos con la contadora Liliana Álvarez, ella es contralora del gobierno del estado de Chihuahua y bueno acabamos de presenciar un mensaje a nombre del gobernador constitucional del estado de Chihuahua el licenciado César Duarte Jaques, en donde bueno presentó entre otros temas muy interesantes una serie de avances y de innovaciones en materia de transparencia gubernamental y tuvimos la oportunidad también de presenciar el mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde nos platicó también de una serie de iniciativas en materia de tecnología de información en donde tenemos este elemento innovador de la articulación entre el sector académico y el sector público con iniciativas como el caso del DIF, en donde bueno vemos que el gobierno se está integrando de una manera inédita inédita en términos de lo que está ocurriendo en innovación pública en esta administración Mira, las tecnologías de información es un tema de estado, me parece a mí este evento que hoy celebra y es anfitrión la Universidad Autónoma de Chihuahua, es un evento de estado como yo lo comentaba ahorita por la importancia y la relevancia de las tecnologías de información y específicamente ahorita en esta alianza en el evento con Cudi donde le dan prioridad a la internet la internet ahorita bien lo comentaba yo, es la plataforma a través de la cual trabaja y soporta todas las actividades de gobierno del estado y a través de la cual nos permite estar conectados con la propia ciudadanía, ahorita yo hablaba en términos de transparencia, efectivamente toda esta actividad que nosotros realizamos a nivel estatal con la finalidad de tener el contacto ciudadano en términos de transparencia atender las solicitudes de información, pero también generar estrategias de rendición de cuentas y el manejo en la gestión pública, lo hacemos a través del internet nosotros celebramos esta reunión que tiene, que me parece que va a tener extraordinarios resultados ya que participan muchas instituciones importantes y donde vamos generando una cultura de mayor participación y colaboración entre las diferentes instancias, ya sea gubernamentales, económicas, sociales y obviamente universitarias, donde las cuales pues felicitamos al señor rector por tener la iniciativa en este tipo de eventos donde nos viene a enriquecer como está Contadora, un lugar destacadísimo que ocupa el estado de Chihuahua en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿cuál es el componente tecnológico que apoya o en el que se sustenta toda esta transparencia y esta rendición de cuentas a nivel público? Mira, ahorita lo comentaba, nosotros, la ley de transparencia en sí mismo para nosotros es una de las mejores a nivel nacional, está calificada como la tercer mejor ley a nivel nacional y el desempeño como tal, el ICHITAIP, en este último periodo, la calificación de gobierno del estado pues ha sido muy muy buena, nosotros, y de hecho en esta revisión, en este mes nos toca otra revisión y esperemos ya llegar al 100, que es el reto que traemos como gobierno del estado nosotros tenemos ahorita algunas medidas, como por ejemplo Revistar, que mide la transparencia fiscal y en esta transparencia fiscal el gobierno del estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional El economista en días pasados, INCO, define al estado como el octavo estado con mayor transparencia en rendición de cuentas y así podemos ver una serie de indicadores donde en el estado y el propio ICHITAIP donde califica al estado con un 94.32% en términos de transparencia y sobre todo también traemos otro indicador más en términos de la rapidez de la información como la otorgamos, pero definitivamente toda la información que nosotros presentamos a solicitud del ciudadano o la transparencia en rendición en sí misma toda descansa en una plataforma de internet para gobierno del estado es un reto importante seguir en este esquema de implementación y por otra parte, bueno, pues estamos teniendo una participación activa en lo que es la agenda digital que no es otra cosa más que generar una serie de protocolos y esquemas en el manejo de la tecnología de información para los gobiernos Pues contadora, agradecerle su presencia en este evento y celebrar pues esta vinculación, esta articulación que tiene actualmente el sector académico con la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues que vengan más proyectos y más resultados, gracias Gracias, muy amable